11 de la mañana en todo el territorio nacional, estamos escuchando a los Enanitos Verdes con La Muralla Verde Hoy, Los Enanitos Verdes, la banda homenajeada por Marlene Sigal en su columna de biografía musical Sol, para de reírte ya que... Toma, estoy llorando Sí, sí, viste cuando yo también me pasa que lloro cuando me río Si se tienta, hay días que se tienta y no, no, no Bueno, pero es bueno, la risa es buena, hace bien Sacás todo lo que nos sirve Y traemos todo lo bueno, traemos el micrófono también Sí, también trae micrófono Ay, que siempre pasa lo mismo Con Marlene vamos a tratar de ser pet friendly también Pet friendly Una salada Qué malo Bueno, vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro, sí, bueno, ya partimos de la base de que esta banda es homenajeada esta semana Porque la semana pasada se dio a conocer, bueno, fue noticia, ¿no? La muerte del vocalista de esta banda De cantero 64 años, ¿no? Son sentidos Son sentidos Y por un problema renal que venía sufriendo hace tiempo Y bueno, es por eso que, bueno, en honor a él Hoy es la banda homenajeada Bueno, pero te cuento que estos enanitos verdes Que nacieron en la ciudad de Mendoza Allá por noviembre de 1979 Que era una era rock español Porque en aquella época, en el 79, era todo en inglés, ¿no es cierto? Bueno, estaba por Marciano Cantero Que en voz y bajo Felipe Staiti en guitarra y Daniel Piccolo, batería Y luego se unió Sergio Embrioni, que fue guitarrista, y Tito Dávila, teclados Pero bueno, después ellos se fueron Ya te voy a ir contando Pero, ¿por qué se llaman enanitos verdes? ¿Vos lo sabés? No Bueno, porque hay una leyenda Porque ellos se llaman Solamente algo que ver con las drogas No Nada que ver con las drogas Tampoco Enanitos del Puente del Inca Yo estuve en Puente del Inca Eso en Mendoza En Mendoza Y te aseguro que ahí hay una energía muy especial Porque yo quería llegar hacia una iglesia Que me habían contado que le habían En una tormenta, en una cosa que hubo muy fuerte En realidad fue en una avalancha En una avalancha Hay mucho, hay mucha actividad sísmica Mendoza y San Juan Y había un hotel Que era, tenía unos spas Con, no sé si azufre Bueno, con unas sales ahí muy importantes Que se terminó de destruir Con estas actividades sísmicas Que no duró mucho, ¿no? Abajo del Puente del Inca Es por eso que se ven las ruinas De abajo del famoso puente Y esa capilla, esa iglesia quedó intacta Quedó intacta solamente el techo Entonces yo quería llegar hasta ahí Y vos sabés que no podía No podía Era como que algo me tiraba para atrás Yo dije, no, ¿cómo no voy a poder llegar? Hasta que al final llegué Entonces dije, no, esto es una energía muy fuerte Porque no quiere, yo voy a ir y llegué Cuando me volví no pasó nada Pero, ¿qué pasó en este Puente del Inca? ¿Por qué se llaman los enanitos verdes? Porque una familia de turistas que estaba ahí Sacó fotos Y luego se encontraron con que había enanitos verdes Seres verdes Que seguramente podrían ser extraterrestres Que es lo que yo creo Y entonces ellos a través de esa leyenda De todo esto Le pusieron enanitos Ah, mira vos Pero ellos no son de Mendoza, sí Ellos son de Mendoza, sí Ah, mira Exactamente Ellos son de Mendoza Así que por eso Al principio se llamaron Los enanitos verdes del Puente del Inca O si no, EVE Porque si no era como muy largo Bueno, ¿cómo comenzaron? Y comenzaron actuando en pequeños pubs ¿Viste? En toda su provincia En las provincias vecinas Y a principio del 83 Viajan a Buenos Aires Bueno, a probar, ¿viste? La suerte de que viene a la ciudad Bueno, pero esta visita Provocó que en el 84 El trío se ha invitado al Festival de la Falda Importantísimo también ese festival Que es en Córdoba Y bueno, donde tocaron músicos como Charlie García Alberto Espineta Bueno, pero ese año Ellos, mirate, ya salieron con la buena onda De los enanitos verdes, ¿no? Son elegidos Grupo Revelación Y luego vuelven a Buenos Aires Y graban para el sello independiente Mordisco de aquel momento Su primer álbum Los enanitos verdes, por supuesto Se llama Y en el 86 Firman contrato con CBC Que hoy es Sony Music Y editan contra reloj Pero ahora vamos a escuchar Amigos Que te va a encantar Ah, sí Divina ¡Gracias! 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 Primero Bien, ahí escuchamos a mí Primero, bueno, se enganchó con otro tema Que no iba a... Pero bueno, ya sabemos que son... Estamos en vivo y pasan esas cosas Pasan esas cosas Exacto Bueno, te sigo contando Que para mediados del 87 Ellos ya se llevaban realizado Más de 100 conciertos En toda la Argentina Y este fue un año de mucho asentamiento Y graban su tercer álbum Habitaciones extrañas Bueno, y eso alcanza ¡Uf! Se fueron para arriba Un éxito espectacular En el 88 El grupo ¿A dónde es invitado? Como artista central Del Festival Internacional De la canción de Viña del Mar Otra vez hablamos de Viña del Mar Y qué lindo que es Viña del Mar Por favor, es bellísimo Bueno, y ahí ¿Qué les dieron? ¿Qué ganaron? Dos antorchas de plata Mirá, antorcha de plata Por ser la primera vez Estábamos muy bien Bueno, te digo que Bueno, el éxito que obtuvieron En esta gira Y la repercusión En las presentaciones En este festival Claro, los subió muchísimo más Los alzó mucho más Y hicieron que sus discos Se dicten en toda América Latina ¿Sí? Así que ese mismo año Realizaron su primer gira Por Latinoamérica Y grabaron su cuarto disco Carrusel ¿Sí? A fines del 89 Ingresan a estudios Para grabar Lo que fue Su quinto álbum Y el último Para CBC Y el título Había una vez Bueno, pero A esta altura Ya de su carrera Que estaban así Brillantes Para arriba Pero Estaba todo genial Pero tomaron una decisión Claro, viste Entran los egos ¿No? Yo canto mejor Yo puedo hacer mejor ¿Qué sé yo? Bueno, una decisión Muy fuerte Muy dura Y se separan Despidiéndose del público Con una última gira Después te sigo contando Así que ahora vamos a escuchar Igual que ayer, maestro Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, creo que después de que termines con el homenaje Vamos a seguir pasando unos temas más Bueno, sí, porque hay un montón Bueno, te cuento algo Que en el 92 Se vuelven a juntar Deciden otra vez Volver a tocar juntos Ya con otra compañía discográfica Y ahí graban Igual que ayer Su sexto álbum Para Emi Con temas como Igual que ayer Y Amigos Esa que escuchamos al principio Bueno, que esta es una canción Que rápidamente se fulguró En convertirse en himno de la juventud Que vos sabés que hasta en las escuelas Lo enseñaban Fíjate vos que lindo que es el tema Bueno, en Argentina Realizan 80 conciertos en 6 meses Fíjate que espectacular Y ahí alcanzan el famoso disco de oro Así que después que desapareció toda la historia De seguir en separados Que están bien asentados En que van a seguir la carrera juntos Y todo eso Bueno, se van Y se alquilan una casa en Mendoza Y se encierran ahí Y a componer Lo que fue su último Su séptimo álbum Y en enero del 93 Deciden realizar Una producción artística Ellos mismos Bueno, el resultado es Big Bang Que lo hacen en el 94 Y el primer corte Lamento boliviano Que vos sabés que ocupa Los primeros lugares Y comienza una etapa para ellos De giras por todo el mundo Especialmente por Latinoamérica Y en fines del 95 Mientras sale 20 grandes éxitos Y comienzos del 96 Continúan con la preparación De su nuevo álbum Guerra Gaucha Que es el nombre De esta nueva producción discográfica Viste que yo en un momento Te había dicho que Calamaro Cantaba con ellos No, Calamaro era productor de ellos Ah, mira Sí, no, Calamaro no Y bueno Bueno, ahí se trasladan otra vez a Mendoza Y se instalan en una casa también Nuevamente Para componer el material del próximo álbum Que se llamó Planetario 1997 Bueno, luego se presentan en Lima Huancayó Vuelven a Buenos Aires Para preparar la grabación En versión acústica De los temas que han sido Los más grandes éxitos De este grupo Tracción acústica Que se edita ya por el 98 Bueno, así que este disco Volvió a traerle a ellos Largos meses fuera de casa Y este Recibieron el premio Grammy En el 18 Ya volviéndonos más acá Anuncia una gira Huevos Revueltos Tour Que van con los Con este grupo español ¿Viste? Se lo podíamos traer también Este grupo español ¿Cuál? Hombres G Yo los conozco ¿Sí? Bueno Yo los conocí con ellos Y en el 19 Se lanza el álbum Esenciales Y el single El instante pasó Junto a caramelos de cianuro Ellos han grabado Con caramelos de cianuro Con alcohol etílico ¿Viste? Con baños ¡Qué nombre! Sí, viste Bueno, es su Es su Es su target Y ya estamos en septiembre del 22 Aquí hace poquito Ellos venían de una gira de México Y Estados Unidos Y bueno Y tuvo que ser interrumpida por Marciano Cantero Bueno En Mendoza Internado Con una complicación renal Terapia intensiva Y el 8 de septiembre Lamentablemente Deja de estar en este terrenal mundo Debido, bueno A los problemas de salud Este Por el cual había estado internado Y te voy a contar Te voy a leer Más que nada Lo que dijo su hijo Javier Este Dijo que Quiero que no solo lo recuerden Como el compositor El cantante Y el artista que era Sino también Como una persona maravillosa A mi mejor amigo en el mundo Este Y la canción Que vamos a escuchar ahora Que es la más escuchada En Spotify Lamento Boliviano ¿Sabes con cuánto? Con más de 394 millones De escudos Un montonazo 394 millones Fantástico Así que nos vamos con Lamento Boliviano ¿Te parece? Y la próxima Marlene Vamos a Córdoba ¿Vamos a Córdoba? Creo que Córdoba Sí, de Córdoba Es Córdoba La conga, ¿no? Sí Oriundo de Córdoba Nosotros otra vez decíamos Son de acá Son del otro lado Y eran de Bueno, hablo con el micrófono Perdón, perdón, perdón Sí, son de Córdoba Son de Córdoba Oriundo de Córdoba Nosotros otra vez con Nico Pensábamos de un grupo también Que era, no sé De México Y eran de Córdoba Bueno, así que te traigo la conga Así es, Marlene Nos vamos con la conga Nos vamos con la conga Muy bien Lamento Boliviano Nos vemos la semana que viene, Marlene Regracias Chau, chau